Caritas Si, 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 no, no, si, no, si, no, si, no, si, no, no, si, 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 no ¡Muy bien! ¡Sigamos adelante! Cuando yo diga blanco, ustedes dicen negro Cuando yo diga blanco, ustedes dicen negro Cuando yo diga negro, ustedes dicen blanco Cuando yo diga negro, ustedes dicen blanco Vamos a ver, voy a empezar, no me vayan a fallar Blanco, 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 negro, negro, negro Negro, negro, blanco, 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 negro ¡Wow! Son los mejores, atentos a este Cuando yo diga alto, ustedes dicen bajo Cuando yo diga alto, ustedes dicen bajo Cuando yo diga bajo, ustedes dicen alto Cuando yo diga bajo, ustedes dicen alto Vamos a ver, voy a empezar, no me vayan a fallar Alto, 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 bajo, bajo, bajo Bajo, alto, bajo, alto, bajo ¡Excelente chicos! Digamos así Cuando yo diga izquierda, ustedes dicen derecha Cuando yo diga izquierda, ustedes dicen derecha Cuando yo diga derecha, ustedes dicen izquierda Cuando yo diga derecha, ustedes dicen izquierda Vamos a ver, voy a empezar, no me vayan a fallar Derecha, derecha, izquierda, izquierda Son los mejores chicos Ahora vamos a recordar todo lo que hemos jugado Vamos a ver, voy a empezar, no me vayan a fallar Vamos a ver, voy a empezar, no me vayan a fallar Sí, 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 no, no, no Blanco, blanco, blanco Negro, negro, negro Vamos a ver, voy a empezar, no me vayan a fallar Alto, alto, alto Bajo, bajo, bajo Derecha, derecha, derecha Izquierda, izquierda, izquierda ¡Wow! Son los mejores Gracias por acompañarnos Suscríbete y que siga la diversión ¡Qué bien te ves! ¡Eres genial! ¡Esto se va a terminar! ¡Qué bien te ves! ¡Eres genial! ¡Esto se va a terminar!